La cancha se llama Víctor Hugo Amati, en homenaje a nuestro gran ídolo, el Hugo, un jugador histórico del club, un paranaense que jugó la Copa Libertadores en los 90, pero que más que nada fue nuestro maestro en amar estos colores y en seguir, bueno, trabajando todos los días para que crezca la familia pingüina. Muy bien, felicitaciones. Vemos a chicos de qué categorías, porque no faltó ninguno. Ahora están todas las categorías más chiquitas, de la 2016 hasta la 2011, 2010. ¿Hay algún gurisito 2009 también que vino? Un evento tan importante que no solamente tiene que ver con la inauguración de esta cancha sintética, de este centro de entrenamiento sintético, sino también rescatando todo lo que venimos haciendo junto al club desde el Estado y viendo cómo el club crece, cómo se consolida, cómo siempre que uno viene hay una nueva acción, hay un nuevo espacio, pero sobre todo siempre hay mucha vida, hay niños, niñas, sus familias, y eso se nota. Y también muy contenta de haber podido también participar de este homenaje a Hugo, que es un jugador de renombre, que ha vuelto siempre sus raíces, que es rescatado justamente por los socios, por la comisión directiva. Así que felicitarlo a Juan como presidente, a toda la comisión directiva, a las familias y decirles que el Estado siempre está para acompañar los desafíos y los sueños que tienen porque de eso se trata, transformar, mejorar y hacer que los clubes que cumplen una función social que es tan importante sigan consolidándose. Muchas gracias por el saludo y, bueno, la emoción es porque a todos estos chicos que están hoy como subcomisión y presidente, los conozco de chiquitos, saben del esfuerzo mío en tratar de mejorar, ellos tomaron la apuesta y lo han hecho mucho mejor, así que han salido lindos los alumnos. Así que estoy totalmente agradecido por lo que me hicieron los chicos, totalmente una sorpresa y externamente agradecido. Lógicamente que mi nombre esté en una plaqueta me llena de emoción. ¿Te gusta esta cancha, cómo quedó? Sí, me encanta. ¿Y de qué categoría sos? Categoría 2013. ¿Hace mucho que jugar? Más o un año casi. ¿Te gusta mucho? Sí. A ver, más nombrecitos, a ver, a ver, a ver, ¿tu nombre? Mauro. Mauro, feliz de estar aquí en esta cancha. Sí, mucho. ¿La van a cuidar? Mucho. Soy arquero profesional. ¿Vos querés ser arquero? Sí, profesional. ¡Aberuka! 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 ¡Aberuka!